Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a nuestro programa de Adoración Especial. Un nuevo sábado y ya estamos llegando al cierre del mes de noviembre. Lo rápido que se nos ha pasado, ¿verdad? Y qué lindo es poder tener la oportunidad de disfrutar juntos del mensaje de la Biblia, de la Palabra de Dios, de reunirnos gracias al uso de la tecnología para que vos, desde tu hogar, yo desde el mío, podamos estar conectados, podamos estar juntos. Por eso arranco este programa de Adoración saludándote a vos y a cada una de las familias de amigos que se van sumando a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página en Facebook. Un abrazo muy pero muy grande a toda la gente de la zona de la cordillera, del extremo sur, de nuestra Patagonia también, que suelen acompañarnos. A toda la familia desde la costa que nos están acompañando allí, Trelew, Porto Madryn, por ejemplo, un abrazo muy pero muy grande. Y a la gente del norte, claro, también desde La Pampa, Bahía Blanca, Neco, Che, Apigüe. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, esperemos que Dios los esté bendiciendo y acompañando en este cierre del año, un cierre del todo especial. Hemos estado disfrutando de esta semana que se denomina la Semana del Reencuentro. El sábado pasado te dejaba el desafío de poder salir a buscar a los perdidos, de cumplir con la misión de Jesús. Y seguramente has estado orando, has estado trabajando, y tal vez vos te volviste a conectar después de un tiempo. Es la manera que tenés de empezar a regresar a casa, a la familia. Quiero contarte que hay un montón de personas que te aman, que te quieren, que te dicen que vos sos importante. No es solamente el cielo el que llega en este momento hasta tu hogar, sino el cariño y el afecto de un montón de hermanos que han estado orando por vos. Hemos estado intercediendo para que juntos podamos encontrarnos por este medio. Y en esta mañana vos puedas encontrarte con el mensaje de la Palabra de Dios. Por eso te quiero invitar a que comencemos nuestro programa Alabando a Jesucristo, justamente con un himno muy pero muy lindo. Lleva por título, ¿Has oído el mensaje? En signos de pregunta, ¿verdad? Se encuentra bajo el número 171. Y dice en su coro, Él viene, Él viene. Mirad, cercano, cercano, Él está. Las perlinas puertas ya se abren de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Esa es nuestra gran esperanza, nuestra bienaventurada esperanza. Por eso te animo que desde casa te puedas sumar y adoremos juntos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. A su oído el mensaje del regreso del Señor La trompeta a medianoche sonará A sus fieles todos llamarás sin olvidarte a ti Si con Cristo te alistas a vivir Él viene, 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 mira Cercano, cercano Él está Las perlinas puertas ya ábrense de par en par Y los salvos entrarán en el Edén Y sus voces pudrosas con los ángeles se oirán Pues allí habitaremos con Jesús A los cielos subiremos con los ángeles de luz Los amados separados se oirán Con nosotros para siempre nunca se apartarán Pues allí habitaremos con Jesús Él viene, Él viene, mira Cercano, cercano Él está Las perlinas puertas ya ábrense de par en par Y los salvos entrarán en el Edén Y sus voces cumplidosas con los ángeles se oirán Pues allí habitaremos con Jesús Andaremos por los mundos del pecado no entró Del amor les hablaremos de Jesús Que a buscarnos vino para darnos vida eterna Pues allí habitaremos con Jesús Él viene, Él viene, mira Cercano, cercano Él está Las perlinas puertas ya ábrense de par en par Y los salvos entrarán en el Edén Y sus voces cumplidosas con los ángeles se oirán Pues allí habitaremos con Jesús Pasarán los cielos uno tras el otro sin cesar Y el vigor pertene de par en par en par Y el vigor pertene no se perderán Desazume en tu peces la primavera sin temor Pues allí habitaremos con Jesús Él viene, Él viene, mira Cercano, cercano Él está Las perlinas puertas ya ábrense de par en par Y los salvos entrarán en el Edén Y sus voces cumplidosas con los ángeles se oirán Pues allí habitaremos con Jesús Que lindo es cuando podemos adorar a Dios Poder recordar nuestra gran esperanza Lo que Él vino a hacer, a buscarnos Pero no solamente se queda con eso Sino, como dice San Juan capítulo 14 Está preparando una morada Y esa es nuestra gran esperanza Poder alcanzar ese día Ese glorioso día En el cual Cristo Jesús venga a buscarnos Y podamos morar con Él eternamente Por eso te animo en esta mañana Que vos también puedas hacer como yo Y buscar, yo estoy buscando ya mi aplicación Si estoy abriendo acá Mi aplicación de 7me Para poder adorar a Dios Continuar adorándolo A través de nuestros diezmos Y de nuestras ofrendas Algunos en casa optan por Tener el momento de llevar la alcancía Colocar allí sus diezmos, sus ofrendas En ese cofre especial Seguramente después el pastor O el anciano responsable del área Pasará por tu casa a buscarlo Pero no dejemos de adorar a Dios Y tenemos la oportunidad Te recuerdo De devolverle un poquitito De lo mucho que Él nos da Por eso te invito a que disfrutemos juntos Del testimonio de Probad y Ved Probad y Ved Historia de hoy Sartén contaminada Mira esto Está listo para recogerlo Está hermoso Es una buena siembra Mira Sí, sí Antonio y Luis son muy amigos Y compañeros en un campo de maíz Frijoles y arroz En un área rural De su pupira del norte En Marañao Como había un río En las proximidades Ellos siempre intentaban Traer algunos peces Para complementar las comidas De todos los días en el rango Ahí estoy viendo uno ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo! ¡Mira este! ¡Lo prepararemos ahora mismo En el almuerzo! ¡Excelente, amigo! ¡Ahí hay otro! ¡Ya era hora de atrapar otro! ¡Aquí lo tengo! ¡Mira! ¡Bien! No te escapes La amistad entre los dos Solo crecía Y todo parecía ir bien En aquella relación A la hora de almuerzo Mientras Luis preparaba su pescado Un detalle inusitado Marcó una diferencia En la vida de los dos amigos Oye, Antonio ¿Por qué botaste el aceite? El aceite ya estaba caliente Para freír tu pescado Y tú lo tiraste Es porque tú ya freíste Tu pescado aquí Y el aceite ya está usado Yo voy a freír Mi pescado En un aceite nuevo Porque el pescado No tiene cuero El pescado tiene escamas Entendí Luis no contaba Con aquella actitud De Antonio Se quedó mirando Sin saber qué decir O tal vez no tuvo el valor Para expresar su pensamiento Un día Mientras Antonio Y su esposa Francisca Alimentaban a las gallinas Del huerto de la casa La esposa de Luis Apareció para conversar ¿Cómo está usted? Muy bien Qué bueno Hermano Antonio Yo le agradezco mucho Lo que usted está haciendo Por mi marido ¿Sabe? Eh Porque en realidad Él ha estado pensando Y él Llegó a la conclusión De que usted Realmente sigue la Biblia Y yo le quiero decir Una cosa Que tal vez Usted no sepa Mi marido Es un ex adventista Y yo he hecho mi parte Cuando yo viajo En moto con él Yo lo abrazo Coloco la mano En su pecho Pero en realidad Yo estoy llorando Intercediendo Por él Por eso Yo le hago Este pedido Siga testificándole En la misma época Antonio recibió La visita Del pastor Mauro Quien le hizo Una invitación Hermano Antonio Yo vine aquí A traerle a usted Un gran desafío Para que Usted asuma Las ocho noches De evangelismo Aquí en nuestra Comunidad Hermano Antonio Yo creo que Que Grandes bendiciones De Dios Van a caer En este evangelismo Dios lo está Llamando a usted Hermano Está bien Voy a pensarlo Antonio aceptó El desafío Y realizó El evangelismo En su iglesia Todas las noches La palabra de Dios Era abierta Y la presencia De visitas Indicaba un genuino Interés Por las verdades Bíblicas Para su sorpresa Entre los invitados Estaba Luis Su amigo Del campo Quien asistió A todas las reuniones La historia De estos dos amigos Nos revela El valor De una buena amistad Antes de abrir La palabra De Dios A alguien Es importante Que demostremos Amor Y un interés Sincero Por esa persona Queridos amigos El mejor método De evangelismo Es la amistad Unida a un buen testimonio Fue así Que yo fui rescatado Y todos pueden participar Del evangelismo De la amistad Probad y ved Y ahora Los invito A este momento Especial De adoración A través De los diezmos Y las ofrendas Que Dios Les bendiga Muy bien Y ahora es el momento De orar De abrir nuestro corazón A Dios Como a un amigo Este es el momento En el que nosotros Queremos interceder Interceder Por tus necesidades Por tus problemas Te quiero invitar A que puedas Colocar en nuestro chat Ya sea en Facebook Como en nuestro canal De YouTube Cuál es el motivo De oración Que tenés Para que podamos Compartir juntos En esta mañana Yo quiero seguir orando Por una amiga Ella es la capellana De nuestro colegio De nuestro instituto En Bahía Blanca Por su recuperación Hace algunas semanas Ya Gise fue Víctima de un accidente En el auto ¿Sí? De un accidente De tránsito Ella se encuentra bien Pero está en una etapa De recuperación Y entonces quiero que Podamos seguir orando Intercediendo Por su salud ¿Sí? Seguramente vos tenés Tu motivo de oración Algún familiar Necesidades laborales El sueldo Que a veces No alcanza Que Dios pueda manifestar Su misericordia Algunos de ustedes Tal vez están Atravesando crisis Crisis familiares Crisis que pueden tener Que ver Con los problemas Interpersonales Yo te quiero Animar Que podamos Orar juntos E interceder En esta mañana Por tus necesidades Y la de todo el pueblo De la familia De la iglesia Adventista En la Patagonia Argentina Por eso Te invito Que busquemos La presencia De Dios En oración En casa ¿Cómo estás? Te invito Que podamos orar juntos Querido Padre Celestial Gracias Por esta mañana De sábado Gracias Porque podemos Estar seguros De tu presencia Con nosotros En esta mañana Gracias Porque un día Viniste a la tierra A buscarnos A salvarnos Viniste a ofrecerte Como sacrificio Por cada uno De nosotros Gracias Porque eso habla Del inmenso valor Del incalculable valor Que le das A la vida De cada uno De nosotros Padre Algunos nos encontramos Luchando con la depresión Con la angustia Con el desánimo Te ruego Que en esta mañana Manifiestes Con tu Espíritu Santo Y nos recuerdes Cuán valiosos somos Ante tus ojos Algunos estamos Regresando a casa Regresando A volver A conectarnos Contigo Yo te quiero rogar Que tu Espíritu Santo Sea derramado En esos corazones En esas familias En esos hogares Para que tengamos Certeza De que tu Como buen padre Estás esperándonos Con los brazos Abiertos Te ruego Que bendigas Al pastor Aarón Florian Señor Que derrames Tu Espíritu Santo Y sean tus palabras Las que salgan De sus labios En esta mañana Para que podamos Ser llenos De tu Espíritu Al encontrarnos Con el mensaje De tus sagradas Escrituras Padre Atiende Cada una De las necesidades Que se han volcado En nuestro chat En nuestro canal De Facebook Y de Youtube Y quédate Con cada hogar Rogamos tu bendición Para los diezmos Las ofrendas Y para cada vida Que se encuentra Conectada Buscando recibir El pan del cielo El pan de vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Querida familia Quiero Quiero presentarles Quien será Nuestro predicador Recién lo mencionaba En la oración Intercesora Él es el evangelista De nuestro campo Es el pastor Aarón Florian Es muy querido Es muy conocido Aquí en nuestra tierra Y él trae Un mensaje Del todo especial Lleva por título El último llamado ¿De qué se tratará? Bueno Vamos a conocerlo juntos Tengo entendido Que habrá un testimonio Impactante allí De una vida transformada También así que Sin más preámbulos Los invito A que podamos prepararnos Para abrir la palabra De Dios Pero antes Vamos a disfrutar De esta alabanza especial Para preparar Nuestros corazones Ya puedo ver Las señales Jesús a las puertas Está El Señor prometió Que un día vendrá Y pronto Todo lo cumplirá Todo ojo verá A Jesús regresar En las nubes vendrá Todo terminará Él ven a buscar Quien con fe esperó Terminar con el llanto Tristeza y dolor A llevarnos al cielo Hogar eternal En el llanto En las nubes vendrá En las nubes vendrá Los muertos se levantarán Amados por fin Reunidos llegó El día en que estemos Amamos con Dios, todo ojo verá, a Jesús regresar, en las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno, a Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno, a Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, a Jesús regresar, en las nubes vendrá, a Jesús regresar, en las nubes vendrá. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, a Jesús regresar, en las nubes vendrá, a Jesús regresar, en las nubes vendrá. Feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad que me da de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Estamos terminando el penúltimo mes del año. Un año especial, un año con pandemia, un año en cuarentena, un año con aislamiento, un año con distanciamiento social. Pero gracias a Dios que el Evangelio nunca entró en cuarentena. Cada uno de ustedes se ha reinventado para seguir predicando la palabra de Dios. Este último trimestre del año es el trimestre especial del evangelismo. Y especialmente hoy estamos terminando una campaña de evangelismo especial, la campaña del reencuentro. Donde, gracias a Dios, muchas familias, muchas personas están volviendo otra vez a encontrarse con Cristo, están volviendo a la iglesia, están entregando su vida a través del bautismo. Y quiero invitarte a mirar el siguiente testimonio. Yo soy cantante, soy artista, soy profesora de canto, trabajo en la universidad. Yo era hasta hoy a la tarde una ex-adventista. Somos una familia que acabamos de bautizarnos con Benjamín. Y hoy, con total convencimiento, vuelvo a elegir mi iglesia, porque quiero llevar a mis hijos a los pies de Cristo. Y bueno, lo más importante es que yo misma me entrego a Cristo y que mejor junto a mis hijos. He podido recorrer escenarios, lugares del mundo, personas, he cantado diversas músicas. Y lo que tengo para decir, en el mundo no hay nada más que ilusiones vanas. Hola, mi nombre es Juan Ponce, soy de General Roca. Hice el primario en la Escuela Adventista y luego nunca más tuve contacto con la Escuela Adventista. Hoy, por suerte, tengo la bendición de decir que me bauticé y fui perdonado por todos mis pecados. Y recibí el don del Espíritu Santo. Y hoy, más que nada, estoy muy seguro y a salvo en Cristo, que me abrazó, me buscó y me salvó. Mariana, ¿recuerdas la fecha 4 de abril? Esa era la fecha que había elegido Mariana para bautizarse. Dios que nos da siempre mucho más de lo que pedimos o entendemos. Te da la alegría y el privilegio de poder estar bautizándote con Benja, con tu hijito, y también con Juan, tu hermano. Como ministro del Evangelio, tengo el privilegio de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que sean borrados todos tus pecados, pero también para que puedas recibir el don del Espíritu Santo, que te va a guiar hasta ese momento especial cuando te encuentres con Jesús. Amén. Benja, hay un texto bíblico que me gusta mucho, que dice que dejad a los niños venir a mí. Es un momento especial para Benja y tiene la alegría de tener a toda su familia aquí. Benja, empezás una nueva vida en Jesús, como ministro del Evangelio. Benja, para el perdón de tus pecados, para que recibas el don maravilloso del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor te buscó. Y te encontró. Y en todo este tiempo has permitido que Dios transforme tu vida. Y tengo el privilegio, como ministro del Evangelio, de poder bautizarte. Para perdón de todos tus pecados. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que la iglesia dentista es la iglesia remanente. No se alejen de Cristo, que en el mundo no hay nada, nada más que una ilusión. Quiero estar por toda la eternidad con Él, junto a la gente que amo. Yo quiero animar a más que nada a los jóvenes, que somos los que más somos atacados en estas épocas, para que se animen a dar el paso, a acercarse a Cristo y a aferrarse a Cristo y a bautizarse, para que sean salvos y para que podamos estar juntos en el cielo. ¡Qué hermosos testimonios! ¡Qué impactante cómo el Espíritu Santo ha ido trabajando en las diferentes personas, en las diferentes familias y ellos han aceptado ese mensaje de Dios! Agradecemos a Dios, primeramente, por estas lindas personas, por estas lindas decisiones. Y agradecemos a la iglesia, agradecemos a nuestros compañeros pastores en cada distrito, que cada día, cada semana, están trabajando a tiempo y fuera de tiempo por la salvación de las personas. Pero tengo una buena noticia para ustedes. Todavía nos queda un mes. Y este último mes, con la ayuda de Dios, guiados por el Espíritu Santo, cada uno podemos trabajar por una persona más. Si Dios lo permite y Dios nos usa, cada uno podemos traer una persona más a los pies de Cristo. En este momento quiero invitarte a abrir la palabra de Dios ahí donde tú estás. Si nos estás escuchando a través de YouTube, a través del Face, ahí donde tú estás, abre la Biblia o prende tu celular en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 18, la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice, Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Queridos hermanos, los versículos que acabamos de leer son un puente entre el capítulo 17 de Apocalipsis y los versículos 16 al 24 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 y en estos versículos del 6 al 24 se describe a la gran ramera, pero también se describe su destrucción final. Y en los versículos 1 al 5 encontramos a un mensajero que proclama con gran poder un mensaje de Dios para el pueblo del tiempo del fin. Entonces, la primera idea que quiero compartir con ustedes en esta mañana es ¿Quién es este mensajero celestial y cuál es su mensaje? ¿Quién es este ángel que dice la palabra de Dios que desciende del cielo con gran poder y la tierra es alumbrada con su gloria? La palabra griega para ángel también se traduce como mensajero que a menudo se refiere a un mensajero humano. Este ángel de Apocalipsis 18 representa al pueblo de Dios aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, aquellos niños que guardan los mandamientos de Dios que tienen el testimonio de Jesucristo y que siguen a Jesús en esta tierra. Por lo tanto, este pueblo eres tú. Este pueblo soy yo. Este pueblo somos todos nosotros. Y todos nosotros como pueblo de Dios como iglesia de Dios tenemos que predicar con poder a tiempo y fuera de tiempo la verdad presente para este tiempo. La última advertencia que encontramos en la palabra de Dios para este tiempo para el pueblo final para los tiempos finales lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 al 12 y esta advertencia es presentada mediante tres mensajes angelicales por medio de cuatro mensajeros. Por lo tanto este cuarto ángel de Apocalipsis 18 amplía con poder el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 8 pero como los tres mensajes angelicales son secuenciales pero también son acumulativos nuestra misión como pueblo de Dios es anunciar a gambos el triple mensaje angelical para este tiempo. Decía que estos mensajes son secuenciales porque cuando miramos Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 por ejemplo dice vi volar por medio del cielo a otro ángel en el versículo 8 dice otro ángel le siguió diciendo y en el versículo 9 encontramos y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz entonces estos mensajes son secuenciales uno tras de otro muchas veces nosotros estamos preocupados en dar el tercer mensaje y nos olvidamos que es importante que es fundamental la secuencia primero el primer mensaje el segundo y luego el tercero pero también estos mensajes son acumulativos porque los tres ángeles siguen volando en el cielo con este mensaje importante ahora ya que este mensaje es tan importante para el pueblo de Dios del tiempo del fin me pregunto ¿cuándo va a suceder esto? creo que todos sabemos que esto sucederá antes de la segunda venida de Cristo antes que termine el tiempo de gracia sin embargo permítanme compartir con ustedes las siguientes declaraciones que nos van a ayudar a entender la primera lo encontramos en el libro conflicto de los siglos página 661 y dice lo siguiente estos versículos señalan un tiempo en el futuro cuando el anuncio de la caída de Babilonia el del segundo ángel de Apocalipsis 14 se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez en el verano 1844 de acuerdo a esta cita nos dice que este mensaje o estos versículos señalan un tiempo en el futuro entonces tú te estarás preguntando falta mucho todavía será otras personas las que tienen que dar estos mensajes sin embargo escucha esta siguiente declaración en el libro primeros escritos página 277 dice lo siguiente vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje este ángel recibió gran poder y gloria y el descender dejó toda la tierra inhumilada con su gloria la luz que rodeaba a este ángel penetraba por donde quiera mientras clamaba con fuerte voz la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando este se intestifica hasta ser un fuerte pregón así se preparará el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que luego ha de asaltarle vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel aquí hay una idea interesante donde dice que la obra de este ángel comienza a tiempo ¿cuál es ese tiempo? ¿en qué tiempo se refiere este ángel? hay otra cita que dice lo siguiente que lo encontramos en mensajes selectos tomo 1 página 425 y dice lo siguiente el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo el redentor que perdona los pecados este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra aquí dice que el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado y hay otra cita que está otra declaración en la carta 151 del año 1897 que dice lo siguiente no debemos esperar la lluvia tardía está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen cuando reconozcan los fragmentos de luz cuando apreciemos las firmes misericordia de Dios quien anhela que confiemos en él entonces se cumplirá cada promesa toda la tierra será llenada con la gloria de Dios queridos hermanos el fuerte pregón de apocalipsis 18 tendrá un cumplimiento en el futuro antes que termine el tiempo de gracia pero también se está dando ahora es ahora cuando nosotros debemos proclamar con poder el triple mensaje angelical es ahora cuando nosotros tenemos que predicar el mensaje del primer ángel el evangelio eterno es ahora cuando nosotros tenemos que decirle al mundo que tenemos que adorar al Dios verdadero en el día correcto es ahora cuando nosotros debemos decirle que tenemos que dar gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado es ahora cuando tú cuando yo cuando el pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que advertir de las consecuencias del segundo ángel que si nosotros no aceptamos el mensaje del primer ángel hay consecuencias con la caída de Babilonia y si no aceptamos también ese mensaje podemos ver y anunciar las consecuencias con la ira de Dios por lo tanto es ahora cuando tenemos que advertir al pueblo a las personas es ahora cuando nosotros tenemos que señalar los pecados de Babilonia pero con amor con paciencia con bondad es ahora cuando nosotros tenemos que decirles que Cristo los sigue amando es ahora cuando nosotros tenemos que mostrarles el camino de la verdad y la vida hermanos no podemos esperar para mañana porque posiblemente muchos de nosotros que estamos hoy con vida no estaremos para ser partícipes de ese momento del fuerte pregón tal vez muchos de nosotros ya hayamos pasado el descanso pero es ahora es hoy que el Señor te llama es hoy cuando nosotros tenemos que dar este mensaje de la verdad presente con amor con pasión por otro lado cada día mueren miles de personas muchas de ellas son amigos son familiares son conocidos son personas que tenemos alguna relación con ellas y yo te pregunto ellas ya conocieron a Jesús y aceptaron a Jesús están listas para cuando Cristo venga por segunda vez puedan levantarse para vivir con él conocieron la verdad de esas personas antes de morir por eso Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 al 5 nos hace un llamado a ampliar a intestificar el mensaje del segundo ángel y nosotros nos damos cuenta allí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 después de esto dice vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria luego en el versículo 2 dice y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído Babilonia ahora lo que sigue en el versículo 2 y en el versículo 3 la palabra de Dios lo describe con diferentes metáforas la completa perversidad y la apostasía en la cual está viviendo Babilonia y me llama la atención porque dice aquí ha caído ha caído Babilonia y cuando una palabra se repite es porque hay un mensaje especial ahora te pregunto cuáles son las razones por las cuales va a caer Babilonia porque todos sabemos que todavía eso no ha sucedido todavía es un poco más en el futuro cuáles son esas razones hay muchas pero para mí la razón más importante por la cual Babilonia ha caído es porque Babilonia rechaza el mensaje del primer ángel y no solamente rechaza el mensaje sino también las enseñanzas que conlleva ese mensaje del primer ángel y en lugar de proclamar ese mensaje del primer ángel les da a las naciones el vino del furor de su fornicación porque Babilonia tiene un mensaje distinto al mensaje del primer ángel pero la parte más importante la parte que más me impacta de este de este mensaje está en el versículo 4 cuando la palabra de Dios dice oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas salid de ella pueblo mío amigos hermanos hay pueblo de Dios en Babilonia claro que sí es sorprendente saber que Cristo tiene y tendrá parte de su pueblo en Babilonia que está descripta como ramera como guarida de demonios pero allí Dios tiene a hombres a mujeres a jóvenes adolescentes que están desesperados que están angustiados que están esperando que alguien los invite a salir por eso aquí dice salir de ella pueblo mío ahora permíteme compartir las siguientes declaraciones en el libro evento de los últimos días página 201 dice lo siguiente Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso esta cita nos presenta y nos dice que Dios tiene joyas en todas las iglesias en todos esos lugares donde se reúnen los domingos se reúnen otros días pero allí hay gente sincera hay gente honesta que busca a Dios que está esperando ser invitada que está esperando conocer la verdad la siguiente cita que también está en el libro evento de los últimos días la página 201 dice entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor que impresionante mis queridos hermanos dice que entre los católicos hay muchas personas también sinceras hay muchas personas que están esperando ser enseñadas con la verdad que están esperando la luz en el libro el conflicto de los siglos página 433 dice lo siguiente en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia según este pasaje de la escritura muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia y en que comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría la mayoría de los discípulos de Cristo la respuesta es impresionante porque dice sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante hermano querido esto es impactante porque dice que la mayoría de los discípulos de Cristo no están dentro de nuestra iglesia están ahí afuera y en el mismo libro conflicto de los siglos página 440 y página 441 dice a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas muchos de ellos jamás han conocido las verdades especiales para este tiempo hermanos queridos hermanas queridos jóvenes queridos niños familia Dios tiene un pueblo en todas las iglesias personas honestas personas sinceras que aman a Jesús y están buscando la verdad presente en estos últimos días de la historia de este mundo todos ellos conocerán la verdad porque la palabra de Dios dice que la tierra toda será iluminada con su gloria todas las personas hombres mujeres en el lugar que vivan conocerán la verdad conocerán que Jesús les ama y tú y yo somos esas personas que Dios utilizará para llamar a esas personas pero pero será que en este momento estoy hablando algún joven alguna señorita alguna persona adulta que esté estudiando la palabra de Dios que ha escuchado hablar de Jesús pero que todavía no has tomado esa decisión de entregar tu vida a Jesús que todavía no has tomado esa decisión de ser transformado de nacer a una nueva vida a través del bautismo yo quiero invitarte para que tú puedas tomar tu decisión en este momento y salir de allí salir donde tú estás y le entregues tu vida a Jesús no importa donde tú estás no importa en la provincia que tú estés no importa si estás allá en Tierra del Fuego no importa si estás en Ushuaia no importa si estás en Necochea si estás en General Pico no importa si estás en Neuquén en Río Gallegos no importa si estás en toda la provincia de Santa Cruz o estás en Santa Rosa o estás en Río Negro en Bahía Blanca el Señor te está llamando el Señor te dice salir de ella pueblo mío y por qué quiere que tú salgas en la segunda parte del versículo 4 nos da las razones dice para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas qué hermoso qué maravilloso porque aquí encontramos un llamado especial de un padre amante de un padre que no quiere que sus hijos sufran que no quiere que sus hijos lloren que no quiere que sus hijos se pierdan sino que él nos invita que él nos está llamando a salir de allí a salir donde nos encontremos de ese mundo de dolor de angustia de sufrimiento y que vengamos a él tal como estamos con nuestras cargas con nuestras luchas y le podamos entregar nuestra vida para que él pueda transformar nuestra vida nuestro sueño nuestra familia y para que podamos caminar con él camino a la canaán celestial me impactó la historia de Mabel Mabel es de Comodoro Rivadavia Mabel cuando empezó la pandemia allí en el mes de marzo alguien lo invitó a ver una serie de videos por YouTube sobre las señales de Jesús que el pastor José Reyes estaba dando ella empezó a ver esos videos quedó impresionada quedó impactada y luego a través del chat del YouTube ella pidió estudiar la Biblia empezó a estudiar la Biblia empezó a escudriñar la palabra de Dios y empezó a ver la mano guiadora de Dios en su vida ella lo aceptó a Jesús como su salvador personal y hace dos sábados atrás ella decidió bautizarse ella decidió entregarle su vida a Jesús y ahora me impacta lo que Mabel dijo después que ella fue bautizada dijo lo siguiente agradezco a Jesús mi salvador al Espíritu Santo que nos guía la verdad y a los ángeles que nos ayudan pido a Dios que me ayude a guardar sus mandamientos en mi corazón y termina diciendo estoy feliz porque voy a ver a mi salvador por la eternidad querido amigo Mabel y aceptó el llamado de Dios Mabel le entregó su vida a Jesús Mabel salió de la comodidad de su casa salió de el que dirán no le importó lo que dirán sus amigas lo que dirán las personas que la conocen ella se la jugó por Cristo ella nació a una nueva vida a través del bautismo y ahora vive cada día cada instante esperando el momento glorioso cuando Cristo venga en la nube de los cielos te pregunto tú ya decidiste por Cristo tú ya le entregaste tu vida a Jesús será que en este momento estoy hablando a alguna familia que un día se fue de la iglesia y que tú viste allí pensando que ibas a ser más feliz afuera y te has dado cuenta que afuera solamente has cosechado dolor sufrimiento y hoy estás volviendo a la iglesia pero tal vez estás pensando no todavía más adelante pero quiero decirte en el nombre de Jesús que es Dios quien te está llamando y Él te dice sal de allí entrégame tu corazón dame hijo mío tu corazón porque hoy es el día de victoria es hoy cuando tú tienes que decidirte por Jesús es hoy cuando Dios te está llamando con amor es hoy que el Señor te está invitando para que tú vengas a sus brazos de amor porque todavía puedes terminar cerrar el año de una manera distinta y puedes empezar un nuevo año en los brazos de Cristo con la seguridad y con la certeza que Jesús camina contigo tal vez la pandemia va a seguir tal vez las muertes van a seguir tal vez el dolor va a seguir pero tú vas a tener la seguridad que si Dios está contigo quien contra ti quien contra nosotros porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús eso no nos da la certeza o la seguridad que no vamos a sufrir que no vamos a llorar pero sabemos que Cristo llora con nosotros que Él camina con nosotros por eso en este momento una vez más ahí donde tú estás no sé si estás frente a una computadora frente a un televisor o frente a tu celular estás tal vez en tu cama en tu sala en tu comedor pero ahí donde tú estás ríndete a Jesús Jesús te llama Jesús te dice sal de allí porque yo no quiero que sufras yo no quiero que participes de la muerte eterna yo quiero que tú vivas conmigo por la eternidad y este es el momento especial que Dios está esperando por ti desde el momento que el Señor te dice ven dame hijo mío a tu corazón yo quiero orar por ti ahí donde tú estás entregale tu vida a Jesús ríndete a Jesús si todavía no has tomado esa decisión de bautizarte mándale un mensaje al pastor o a la persona con quien estás estudiando la Biblia y dile pastor quiero bautizarme antes que termine el año todavía nos quedan algunos sábados más que tú puedes nacer a una nueva vida no dejes para el otro año lo que puedes hacer hoy hoy es tu decisión hoy el Señor te está llamando a nacer a una nueva vida quiero orar por ti ya decidiste ya mandaste un mensaje a la persona con quien estás estudiando la Biblia o a tu amigo que te invita o que te comparte los videos o al pastor envíale un mensaje o si tú eres una persona que un día te alejaste de la iglesia y estás volviendo y pensabas recién en el otro año arreglar tu vida ¿por qué no arreglas este año? tal vez mañana sea demasiado tarde hoy es el día de salvación ¿podemos orar? inglinemos el rostro para orar Padre Santo que estás en el cielo gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque en tu palabra hay un mensaje especial para el tiempo del fin y quiero darte gracias Señor porque ese mensaje nos ha dado la oportunidad de compartir como parte de tu pueblo pon Señor en cada hermano en cada familia adventista ese deseo esa pasión de compartir el triple mensaje angelical para que toda la gente te conozca para que toda la gente se prepare y para que toda la gente sepa que tú lo estás llamando pero también en este momento Señor quiero darte las gracias por esas personas que han decidido entregar su vida a ti que se están rindiendo a ti bendícelos Padre Santo derrama tu bendición que tu Espíritu Santo los guíe que tu Espíritu Santo los acompañe que bendiga su trabajo que bendiga su familia y que esa decisión que están tomando en este momento pueda también cada día ser confirmada y si es tu voluntad tal vez el próximo sábado tal vez esta tarde o tal vez dentro de dos sábados más ellos puedan nacer a una nueva vida a través del bautismo te lo dejo a cada familia a cada persona en tus manos de amor en el nombre de Jesús oramos Amén Amén que Dios nos bendiga mis queridos hermanos y nos encontramos en una próxima oportunidad muy bien así es como llegamos al cierre de nuestro programa de adoración especial en esta mañana que llamado el que Dios nos ha hecho por medio del pastor Aarón que llamado directo a nuestro corazón un llamado a reconsagrar nuestras vidas un llamado a volver a los brazos de nuestro Padre Celestial es hora de seguir trabajando el año no ha terminado es hora de seguir sembrando el mensaje del Evangelio el mensaje de esperanza porque aún hay mucho pueblo que necesita escuchar y recibir ese mensaje te recuerdo Dios te eligió a vos para hacer la tarea que los ángeles del cielo están deseosos de realizar que Dios te bendiga y te guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y puedas en su presencia disfrutar de este feliz y bendecido sábado y bendecido y bendecido y bendecido y bendecido y bendecido y bendecido y bendecido